Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque la niña fue un ratito, ratito, ratito Porque mañana será rara Baby ven acá, vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable, que digan, comenten La verdad es dura, pero tú sabes muy bien Que te jugaste todo por su amor Viste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te has vuelto a mentir Quieres romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Y toda la niebla fue un ratito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana se roja Oye qué linda te ve, cómo te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Porque en la vida no podemos retroceder Porque en la vida no podemos retroceder Y recuperar el tiempo perdido Porque mañana será bonito, porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve cajito Nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito, bonito, bonito Y nadie puede apagar tu brillo, tu brillo, tu brillo Porque mañana será bonito, bonito, bonito Y Nadie puede apagar tu brillo, tu brillo, tu brillo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres viejos Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crón Y que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa' al mar aprovechar que el sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa' al mar aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Y mientras me curo del corazón Yo no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro ya poquito Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Hoy tú corre por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Pereamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche bebé me traje la corta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres son Yo siento lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool, la moto full de gasolina Pitas dos climas llegan Con la guay y ti me dice percho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Baby me la paso, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te raga, tú eres under Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Y mientras me encanta Yo voy a ser más CATOS Que se mueve IKOLO Y mientras me encanta No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama Y cama alta gama Y corazón partido Con los llenos de fanes Te llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix voy en tren Entre los 15 estoy siendo neto baby Nera rara vez Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Es como un lobo en celo Voy agarrando vuelo Todo lo que toco es poco Yo estoy que echo fuego Quiero morderte todo Todo tu cuerpo entero Me gustas baby tanto Soy todita pa' ti Yo no soy, no soy de un sal A mí no me vas a usar ni botar No, 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 no lo uses De mi cuerpo y mi satisfacción Somos de otra dimensión Soy tu loba y tu mi amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh